¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alex, deberías abrir este sillón por fin! ¿Sabes qué, Willy? Hay algo eléctrico entre tú y yo ¡Que no sabemos dónde apareció! ¡Tienes que abrir esa puerta! ¡Suscríbete al canal! Ya, es que es Alex que no quiere Ahí está ¡Joder, macho! Venga, pues por aquí yo voy a pillar las piezas ¡Sí, sí! Ya lo sigo, ya lo sigo ¡Vale, vale, vale! ¡Llego, llego, llego! ¡A la luz! ¡Activo! ¡Vale! Y por ahí por la luz hay una pieza, Willy ¡Píllala! ¡No, que me matan! ¡Hostia! ¡Perdón! ¡Madre mía! ¡Pensaba que erais vosotros! ¡Salvadme, salvadme! ¡Que veníais con ojos azules y...! ¡Sí, sí! ¡Habéis abierto! ¡Por fin, por fin, por fin! ¡Vale, yo lo cubro! ¡Yo lo cubro, Alex! ¡Tú dale! ¡Vale, gracias! Nos faltan dos piezas, eh ¡Aquí hay una roca! ¡Aquí está una! ¡Vale, pues bájala! ¡No, porque...! ¡Ah, no! ¡Que me han matado! ¡Me han matado! ¡¿Otra vez?! ¡No, no, no! O sea, estoy vivo, pero que la pieza ha quedado por aquí, ahora ¡Vale! ¡Willy, bájala! ¡Bájala que encuentres por ahí arriba! ¿Dónde apareció...? ¡No me quedan balas de...! Estoy bajando, estoy bajando roca, aquí estoy, la pongo, la pongo Vale, creo que faltará otra Esta, aquí hay una pieza, ¿es? Yo tengo la pieza de él Píllala, píllala Píllala y tráela ¿Pero cómo se ven las piezas? Eh, cuando le pones encima sale la X, dale a X para pieza Venga, dale a X No, piensa incorrecta ¿Dónde estamos? ¿Quién soy yo? No sé Yo no sé ni picha Pieza incorrecta Sí, falta una, falta una Yo tengo una pieza, esta Ah, esta no No me acuerdo, lo vi, eh Ah, Alex, lo que tuvieras cogido era un muelle, tío Era para lo de saltar, ¿a que sí? Lo vi en un vídeo donde estaba, pero ahora no me acuerdo ¿Qué estamos haciendo? ¿El arma esa que dispara semen? Sí La de disparar semen morado Semen morado Eh... ¿Nadie sabe dónde está? ¡Matan! ¡Déjenlo, déjenlo! ¡Due huele! ¿Nadie sabe dónde está? Es que le odio a todo el mundo ¡No! ¡No! ¡Mierda, mierda, salvadnos a los dos! ¡Venga, mí primero! ¿Los jóvenes primero? No, sí, a mí primero, cabrón Está haciendo la doble reanimación ¡Oy, fuck, fuck! ¡Vienen los bichos! ¡Ahí vienen más, vienen más! ¡Hostia! 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 ¡Mai! ¡Me explotó la granada del rock! ¡Hue puta, me cago! ¡Era mía, era mía, sin querer! ¡Hue, pues ya sabía! ¡Alguien, sálveme! Vale, vale, estás... Te cubro por detrás, Alex Yeah, baby Se han dado cuenta Que las granadas de los compañeros No te hacen nada A menos de que tú, estúpido, la agarres Como yo hice Sí Sí, claro, sí, ¿no? Es que, claro, en ese caso, ¿sabes? Es que... Tampoco... Joder A ver, chicos, nos falta una pieza A ver, hay que hacer un muñón Y nos sería... Sí, vamos a hacer un muñón Y yo creo que está por arriba esa pieza Ok, dame tu mano, Willy Yo te hago un muñón Oye, ayúdame Y si estoy... A ver, sí, está aquí Ya te revivo Eh, ¿por qué no me deja revivir? Ah Eh, aquí está pieza ¿Quién me ha robado la pieza? Yo, yo Pero esta... Esta no era, ¿no? Esta no era ¡Tú, tío! Willy, esta no era, ¿no? Tú, revivir... Tú, ayúdame Sí, 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 sí Voy, pero va a costar, ¿eh, Alex? Joder, es que justo, tío En el instante que le he dado el cuchillazo Se ha acabado el esta kill, ¿sabes? Mierda, mierda, mierda Por aquí no puedo, ¿eh? No, no, no ¡Nos matan, nos matan! No, no, no Que sois tres, tío Que sois tres, colega Sí, sí, somos tres Detrás, detrás Cubra a Willy Cubra a Willy Flipo, tío Yo no sé, Joey Yo me fui de ahí ¿La culpa es de Rock? Sí, no, encima Estaba recargando Que necesita Bueno, me pongo en cabeza Llevo cuatro ya Willy, por favor ¿Puedes ir a buscar la pieza que falta?